La campaña corta, corta pero intensa y para Andalucía por sí más todavía porque somos pocos pero bueno, la verdad es que el equipo de la provincia de Jaén hemos estado trabajando muchísimo, me he sentido muy arropado por los compañeros fundamentalmente de Andúja y bueno, el mensaje creemos que ha llegado, ha llegado un mensaje muy claro, muy nítido y que es real. El mensaje que nosotros estamos transmitiendo es que somos el único partido que vamos a defender realmente los intereses de Andalucía y los intereses de la provincia de Jaén. Los otros candidatos que se hagan elegido el domingo habrá muchos momentos los que tengan que tomar decisiones que vayan en contra de la provincia de Jaén porque así se lo digan sus jefes de fila en sus partidos políticos y serán decisiones puramente políticas de estrategia política, no porque sean las necesidades del partido, las necesidades de la tierra o de las personas que lo han puesto en ese lugar. Por lo tanto, creemos que el voto más útil en este momento es Andalucía por sí porque es el único partido que realmente va a votar para defender los intereses de Andalucía por encima de una sigla. Tenemos por supuesto proyectos que tenemos claro que vamos a defender una vez que lleguemos a Madrid, vamos a defender obviamente la infraestructura, no podemos permitir que se haga el arco que se ha hecho en la provincia de Jaén con el tren, no podemos permitir que la A32 después de más de 20 años lleve construido solamente 40 kilómetros, eso es una falta de respeto al ciudadano, totalmente una falta de respeto. La autovía de El Olivar que vertebra tres provincias, seguimos teniendo carreteras tercermundistas en la provincia de Jaén cuando hay autovías que están proyectadas de hace más de 20 años. La deuda histórica, somos el único partido Andalucía por sí que vamos a exigir en Madrid de una vez que se pague la deuda histórica, que no son ni 4 ni 5.000 millones de euros, que son casi 10.000 millones de euros lo que el Estado le debe a Andalucía, no porque lo diga Andalucía por sí sino porque lo dice el Estaduto de Autonomía y porque nosotros vamos a exigir que se nos pague lo que se paga en otras comunidades, como es la ocupación o la utilización de territorio por parte del Ministerio de Defensa para maniobras militares y para ocupación de territorio militar. Eso se está pagando por ejemplo en comunidades como Navarra, ¿por qué no se paga en Andalucía? ¿Por qué esos diputados, esos 61 diputados que hay en Madrid de Andalucía no exigen que se pague en Andalucía lo que sí se paga en otros territorios? Es vergonzoso, por eso estamos nosotros aquí, para defender realmente los intereses de Andalucía y para eso esperamos contar con el apoyo y que la gente vote Andalucía por sí, que tengamos por lo menos representación en Madrid para que Andalucía, la voz de Andalucía suene fuerte en Madrid y podamos traer para acá todo lo que Andalucía y la provincia de Génez necesita. Las personas con las que hemos estado contactando y hemos estado en calle están muy cansadas de los grandes partidos. Al final la gente obviamente votará lo que vote, pero que sí es cierto que hemos notado que particularmente en estas elecciones el ciudadano está ya muy cansado de que les mientan, se está dando cuenta que continuamente en legislatura tras legislatura los políticos que hay prometen, pero luego no desarrollan esas promesas. Por lo tanto, hemos notado en la calle que la gente está muy cansada. El proyecto de Andalucía por sí está calando, está calando porque es un mensaje real, es un mensaje que no tiene ni trampa ni cartón, que somos los únicos que vamos a exigir para Andalucía. El resto no lo van a hacer y no es que lo digamos nosotros, sino que lo estamos viendo. Año tras año, legislatura tras legislatura, estamos viendo que dicen una cosa y luego votan otra en las distintas instituciones donde están representados. Entonces, nosotros estamos muy contentos, sabemos que los resultados van a ser buenos para Andalucía por sí, creemos que vamos a ser de los pocos partidos que aumenten el número de votos y bueno, eso lo vamos a ver el día 10 de noviembre por la noche. La propuesta, entre ellas, que se desarrolle ya el Puerto Seco. Es uno de los ejes fundamentales para el desarrollo socioeconómico de la ciudad. Lo que no se puede es invertir dinero público en algo que se deja luego parado. Eso es una falta de respeto y eso además considero que los políticos deben de pagarlo. Un político está para gestionar de manera eficiente el dinero público y cuando se derrocha de esa manera el dinero público, el político tiene que tener algún tipo de sanción, algún tipo de recriminación, de reprimenda, llámalo como quiera. El Puerto Seco tiene que ser importantísimo. La infraestructura, Linares, si no tiene que poner infraestructura, aquí no van a venir empresas para poder desarrollar la actividad porque no van a tener forma de poder sacar sus productos de manera rápida y eficiente al mercado. Necesitamos inversiones para que el empleo, para que nuevos yacimientos de empleo, y yacimientos de empleo hablo de yacimientos del siglo XXI, yacimientos tecnológicos. Tenemos que adaptar la educación en la provincia de Jaén y en Linares a esos proyectos que van a venir y para que las personas que estudien en Linares y en la provincia de Jaén estén formadas en esos proyectos en donde hay gente de fuera a ocupar esos puestos de trabajo. Son muchas las medidas que nosotros tenemos previstas tomar en el caso de tener representación en Madrid y que vamos a luchar por ellas.